Lejos de ti Lejos de todo Vivo encerrado entre cuatro paredes Y tus recuerdos me valen oro Lejos de ti Lejos de todo Busco tu cara entre tanta gente Entre sonidos y sollozos Lejos de ti Sentirte entre mis brazos Lejos de todo Aquí estoy Lejos de ti De mi amor Lejos, muy lejos Donde nace el sol Aquí te espero yo Sin saber de tu amor Oh no Lejos, muy lejos Yo te voy a esperar No hay distancia que pueda Nuestro amor separar No hay distancia que pueda No hay distancia que pueda No hay distancia que pueda Pensando en ella Y recordando todas las historias Ahora que estoy lejos de ella Lejos de ti Lejos de todo Yo Busco tu cara entre tanta gente Entre sonidos y sollozos Lejos de ti Y sin tenerte entre mis brazos Lejos de todo Aquí estoy Lejos de ti Lejos de ti De mi amor Lejos, muy lejos Donde nace el sol Aquí te espero yo Sin saber de tu amor Oh no Lejos, muy lejos Lejos, muy lejos Yo te voy a esperar No hay distancia que pueda Nuestro amor separar Lejos, muy lejos Como la luz del sol Lejos, muy lejos Lejos, muy lejos Lejos, muy lejos Como la luz del sol Nuestro amor separar ¡MuuhKu! Gracias por ver el video